Hola, ¿cómo les va? ¿Tengo micrófono? ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Como dijo Vero, hoy vamos a hablar de cómo impactan nuestras emociones en las decisiones de comprar o de vender. ¿Cómo están las emociones? ¿Cómo están las emociones hoy acá en cada uno de ustedes? Para eso les entregamos unos emociómetros adelante cuando ingresaban recién. ¿Todos tienen los emociómetros? ¿Para qué nos va a servir eso? Para medir nuestras emociones cada vez que hagamos operaciones. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros hablamos de emociones, tenemos que tener en cuenta que nosotros nos comunicamos con la gente y entablamos relaciones a través de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que ocurre un hecho afuera o algo, una conversación, lo que sea, y impacta en mi cuerpo o ingresa a mi cuerpo a través de lo que llamamos los cinco sentidos. Luego, nosotros lo que vemos es el lenguaje. ¿Qué le contesté yo a la persona con la cual estoy conversando? Pero la realidad es que en el medio aparece la emoción. ¿Cómo impacta esa emoción en la relación que estoy hablando con la persona que tengo adelante? Con lo cual, el cuerpo genera una emoción en 125 milésimas de segundo, que es medio pestaneo, y luego yo emito el lenguaje o una contestación en función de esa emoción que se me generó en ese momento. ¿Cómo impacta esa emoción? Impacta en el clima laboral. Cuando hablo de clima laboral, hablo del clima que yo puedo generar dentro de mi oficina, pero también el clima que se genera en cada una de las operaciones que ustedes hacen. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, casualidad o no, nos tocan propietarios, compradores o clientes con una misma energía que a veces y se traba y se traba toda. ¿Y por qué en otra camina y camina derecho? Tenemos en cuenta las emociones. Ahora bien, todos formamos parte de un sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes interactúan con un cliente, propietario, escribano, banco, oficina, colegas, y en el medio están ustedes. Para lo cual, van a tener que interactuar con todas las emociones de todo ese sistema. Y a su vez, en cada operación se forma un micro sistema. Y ustedes están balanceando, mientras se desarrolla la operación, las emociones que surgen con cada una de las personas. ¿Qué vendemos o qué nos compran? La gente cuando nos viene a ver un producto, eso es lo que nosotros normalmente creemos. Que nos estamos vendiendo inmuebles y es cierto, estamos vendiendo propiedades. Pero saben que lo que estamos vendiendo es emoción. ¿Por qué decimos que es emoción? Porque es lo que la persona va a sentir en el momento que tenga el producto. Entonces, lo que me está comprando es la emoción de estar ahí adentro. Por eso hablamos que compramos desde lo emocional y lo justificamos desde lo racional. ¿Saben en qué porcentaje? 85% emocional, 15% racional. Así que fíjense la importancia de las emociones cuando estamos negociando. Esto es importante. Valor simbólico. ¿Qué es el valor simbólico? Las propiedades, los inmuebles, tienen un valor comercial y cada uno de ustedes puede subir o bajar el valor comercial de acuerdo a la cotización de la propiedad. ¿Pero qué es el valor simbólico que también se tiene que tener en cuenta? Esto surge como surge hoy los sueldos. Hoy el sueldo no es monetario. Hoy el sueldo es monetario y el sueldo emocional. Y en todas las grandes compañías se contemplan las dos posiciones. Acá pasa lo mismo. El valor comercial y el valor simbólico, que es el valor que cubre las necesidades de la persona que tengo adelante. Entonces, las necesidades de esa persona no son iguales para todo el mundo. Fíjense, el valor simbólico es qué me da confort a mí. Pero lo que me da confort a mí puede ser diferente el confort a él o a ella o a cualquiera de los que estemos acá adentro. Y el confort tiene tres patas. La primer pata es el menor miedo. ¿Qué genera menor miedo? ¿Cómo traduzco esto llevado a una operación inmobiliaria? Por ejemplo, yo soy una madre que tiene tres chicos. Chicos, me acabo de separar. Entonces, para mí sería menos riesgoso y disminuiría mi miedo si yo tuviera la cochera dentro del edificio. Entonces, para mí es importante tener eso. Y para mí ese valor simbólico suma. Ahora, para un chico, un millenial, que tiene joven, que el departamento no tenga cochera y la tenga a una cuadra, le da exactamente lo mismo. Entonces, el valor simbólico cambia. ¿Cuál es el otro punto? El ahorro de energía. ¿Qué es ahorro de energía? ¿Qué es lo menos que yo tengo que hacer cuando compro algo? Por ejemplo, siguiendo en el criterio que yo tengo tres chicos, al departamento hay que hacerle un montón de cosas. No me interesa tener que hacerle porque no tengo ni la energía ni las ganas de tener que hacerle cosas. No es la misma situación de una persona que no tiene que vender su departamento y que puede comprar este sin vender el anterior. Entonces, a él le da lo mismo que tenga que hacer o no. Y el último punto es el placer. ¿Qué de esa propiedad a mí me da placer? Por ejemplo, que tenga Zoom, que tenga pileta, eso a mí me da placer. Ahora, si yo contemplo una persona, supóngase hablando de las generaciones, los tradicionalistas, que son los antes de 1946, los baby boomers, que son hasta 1964 más o menos, la generación X o los millennials. Las necesidades de cada uno son diferentes. Ni les cuento si les sumo que sea mujer o que sea hombre. Les sigo agregando, Estado civil, soltera, casada, divorciada, separada, con chicos, sin chicos, hombre solo. Y si además le agrego, si es una empresa unipersonal, si es el Estado, si es una multinacional, si es una empresa familiar. Entonces, entre todas esas combinaciones, el valor simbólico va cambiando. Por eso es tan importante que ustedes puedan determinar en el cliente que tienen adelante cuál es el valor simbólico, además del valor comercial. Y para eso, tenemos palabras claves a tener en cuenta dentro de la conversación que yo pueda tener con la persona, para generar un valor simbólico. Verbos. ¿Por qué verbos? Porque los verbos llevan a la acción. Entonces, que yo use en la charla verbos en mi cerebro desde las neurociencias es sumamente importante. La palabra tú o vos, como decimos nosotros, provoca un engranaje. ¿Qué quiere decir esto? Ponen en funcionamiento como que lo que estoy comprando, la operación que está sucediendo, que estamos haciendo, me tiene en cuenta. Y por último, el nombre. ¿Qué me da el nombre? Me identifica. Que ustedes nombren a la persona por su nombre es importante a nivel cerebral, porque nos lleva y nos induce a hacer determinadas y a tomar determinadas decisiones. Entonces, tener como eje estos elementos me hace tener velocidad en la conversación. ¿Por qué digo esto? Lo que ustedes digan en los primeros dos minutos que tienen a la persona delante y en los últimos cuatro minutos, ¿cómo van a cerrar la operación? La operación o la conversación de ese momento. No necesariamente cierren la operación. Representa el 80% de la venta o de la operación. Entonces, lo que más tengo que tener en cuenta es cómo aprovecho esos dos primeros dos minutos frente a la persona cuando aparece y los últimos cuatro minutos de cómo voy a cerrar esa operación. Les voy a dar algunos tips cortitos. Chocolate. ¿Les dieron chocolates a las entradas? ¿Todos comieron chocolate? ¿Por qué? Porque genera endorfinas. ¿Qué hacen las endorfinas? Favorece una mejor actitud porque es la del placer. Entonces, ¿cómo se utiliza a veces en las ventas? Cuando tengo personas complicadas, tengo chocolatitos arriba del escritorio. ¿Qué generación rápida de un bienestar? Y el agua, ¿por qué tengo que tener agua? Porque conecta el hemisferio izquierdo, que es el racional, con el hemisferio derecho, que es el emocional. El agua hace que interactúen más rápido. De hecho, un dato de color, hay un estudio en Estados Unidos donde se repartieron chocolates y agua a la entrada de un shopping y las ventas aumentaron un 13%. Así que, fíjense el impacto que puede tener. Entonces, lo que me gustaría que se lleven de esta charla es, primero, que forman parte de un sistema y que hacen microsistemas en cada operación que puedan evaluar y detectar el valor simbólico de las propiedades. Y que no es lo que haces, ni lo que decís, sino lo que haces sentir al otro. Muchísimas, muchísimas gracias. Con este aplauso te despedimos.